La comunidad de la Comuna 1 en Barranca Bermeja fue sacudida por un nuevo acto de violencia en el sector conocido como el Bronx. Sobre las 8 de la noche, una mujer identificada como Angie Carolina Morales, conocida como La Bella, fue víctima de múltiples disparos que le arrebataron la vida de manera instantánea. Y lo que te puedo decir en estos momentos, Yanis, la información que tengo de policía judicial, lamentablemente la señora presenta antecedentes judiciales en lo que tiene que ver con el delito de tráfico de estupefacientes y posiblemente se pudo haber tratado de un ajuste de cuentas. Angie Carolina Morales, quien se encontraba en situación de calle, recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida de manera trágica. Según las autoridades, la mujer tenía anotaciones judiciales, aunque se desconocen los detalles precisos de su historial en este momento. Este hecho violento ha generado consternación en la comunidad, que claman por mayor seguridad y medidas para prevenir este tipo de situaciones en el sector. Las autoridades locales se encuentran investigando el caso para determinar las circunstancias exactas del homicidio.